Bueno, nos encontramos para interminarte acá con Julián Zini. Quiero que nos cuentes cómo estás viviendo esta nueva edición del Festival Nacional de Chamamera. Bueno, para mí la 30 edición, gracias a Dios, Él me permitió acompañar a mi pueblo en esta su expresión chamamesera, desde la primera vez. Por eso se nos ocurrió rezar la misma oración que hicimos la primera fiesta, la primera vez, pero con un agregado. Hoy lo hicimos entre tres sacerdotes, porque hay dos generaciones en estos 30 años que son chamameseras. Son curas que tienen sus conjuntos, que van a actuar en la fiesta y que yo quería que participen en esta oración que a mí me tocó en suerte por estar, por acompañar en todo este tiempo, gracias a Dios. Sabemos que el tema de este año es nuestra manera de ser. Ahora te preguntamos, ¿qué significa para vos representar algo tan nuestro como es el chamamé? Y mirá, significa una obligación de buscar por qué somos así. Es la primera pregunta que nos propusimos con la tía Nerea Avellanal de Ambrogio y otro grupo de gente linda allá en Mercedes en el año 70, 71, 72. Y empezamos a buscar por qué somos así. ¿Por qué tenemos ciertas cosas que otros no tienen? ¿Por qué nos identificamos con ciertas cosas? Música, danza, baile, comida, paisaje, tantas cosas. Y gracias a Dios en estos 50 años hemos encontrado el porqué. ¿Por qué? Porque somos parte de un pueblo que estuvo antes que lleguen los españoles con su conquista acá y que sufrieron todo, todo. Y siguen subsistiendo. Y lograron hacer siempre reinventarse un modo propio. Y ese modo propio actualmente es para nosotros del chamamé. Que encierra una serie de valores. Fijate a qué le cantan nuestros cantores. Y te vas a dar cuenta. Hacé una síntesis y vas a ver que tenemos un modo con valores propios. Y que valen la pena seguir viviéndolos. Entonces, el subrayar eso, y el comunicar eso, y el compartir eso, y tener la posibilidad de hacerlo desde este nivel que es nuestro y a su vez nacional, para mí es muy importante y es un privilegio. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.